En Miraflores desde el año 2011 hemos venido utilizando la conversación como parte de un diálogo de cercanía con las personas. Siempre hemos considerado que gobernar es conversar, poder dialogar, poder tener una narrativa que nos acerque a la gente y que la gente se acerque también a la municipalidad. Sin embargo, en ese diálogo, en el uno a uno, encontramos que todavía hay muchas más cosas por poder desarrollar de manera masiva y por eso es que hemos creado lo que se denomina Smart Miraflores. Smart Miraflores es una iniciativa que ha sido concebida como un modo de generar un ciclo positivo en el que maximizamos la responsabilidad de nuestra ciudad a través del engajamiento y empoderamiento de nuestros ciudadanos. Hemos logrado esto con tres diferentes proyectos que son componentes de nuestra solución. La primera cosa tiene que ver con el engajamiento de los ciudadanos y para abordar este desafío, nosotros empezamos a ampliar el escopo de nuestros canales interaccionados usando tecnología. Así que usamos los medios sociales, la Internet y la movilidad para proporcionar canales de comunicación en los que agregamos las preguntas, las sugestiones y otras cosas que nuestros ciudadanos quieren interaccionar con nosotros, para proporcionar una respuesta correcta. Como saben, cuando llegamos a la oportunidad de engajar con nuevos canales, especialmente los canales de comunicación, como los que agregamos en tecnología, nosotros vamos a seguir con el riesgo de perder el engajamiento si no damos una respuesta correcta. Así que la base de esta iniciativa es un sistema de orchestración con el que garantizamos que cada pregunta que va a través de los canales, Twitter, Facebook, nuestra aplicación, va y es routedos específicamente a los ciudadanos de la ciudad a dar una respuesta correcta. Eso es el primer componente. Entonces, creamos este componente, este proyecto, para monitorear la ciudad, en el que, en vez de hacer un gran investimiento en sensores, en infraestructura, nos decimos usar el poder de datos creados por la comunidad, en este caso, de datos de crowdsourcen. Y el primer componente que hemos estado trabajando con es Waze. Tenemos una gran comunidad de usuarios, 400,000 en Lima. Y estamos grabando esa información para hacer nuestra plataforma de monitoreo más responsable y más integrada. Y el tercer componente se trata de toda la información que está grabando por las dos plataformas previas. Nosotros hemos mejorado nuestro proceso, el proceso de decisiones para la política y la designación de la política, y el uso de esta analítica de datos que agregamos de los otros dos proyectos y los componentes, para construir y crear un proceso de decisiones para mejorar el proceso de decisiones, que, en turno, crea o vuelve a la comunidad de los ciudadanos con mejores intervenciones y mejores políticas. Así que, así es como hemos creado este ciclo, el ciclo positivo, en el que es el engajamiento y empoderamiento de nuestros ciudadanos que acaba creando mejores decisiones, mejores políticas y mejores intervenciones. Gobernar se hace conversando, se hace desarrollando esta posibilidad de tener una cercanía. Y eso es lo que nos ha traído Smart Miraflores y nos ha ayudado a tener todavía un potencial mucho más amplio. Cejao correcta. MU. ami.